El evento del día lunes fue anunciado como músico taurino. Antes de dar inicio al mismo, el alcalde tomó la decisión de indultar los toros que iban a ser presentados. La respuesta negativa de la cuadrilla de toreros obligó al mandatario a cancelar la corrida, sobreponiendo la vida de los animales al espectáculo. Posteriormente, la parte musical estuvo a cargo de Mix Tequilas, quienes fueron teloneras del gran artista popular Johnny Rivera. Música 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 Con su sencillez, este artista pereirano logró ganarse el cariño de los cibateños y pese a su poco tiempo dentro del campo musical, ha hecho un recorrido muy extenso. Incluso los medios lo han posicionado como el nuevo ídolo de la canción popular. Música Bueno, yo soy campesino, soy de una hermosa región del eje cafetero, una vereda muy bonita, soy, desde los 17 años me vine para Bogotá, trabajé como mensajero algún tiempo, carpintero, vendí perros calientes, vendedor ambulante, de todo un poquito y ya después a raíz de una decepción amorosa me encontré con esta bonita sorpresa que me tenía la vida. Fue mi culpa, mi único tesoro y me hiciste un favor, fueron algunos de los temas interpretados por el artista en esta última tarde de Exposivate 2002. Música Fue mi culpa, mi único tesoro y me hiciste un error. Fue mi culpa, mi único tesoro y me hiciste un error. Si en un encuentro, compañía, armonía y conversión, la otra me da pasión. Fue mi culpa, mi único tesoro y me hiciste un error. Fue mi culpa, mi único tesoro y me hiciste un error. Eso no es vida, eso no es vida, eso no es vida, entonces ¿qué es la vida? Que se refiere a una mujer y entregarme su bebé, cuando nunca llena, yo no pienso hacer Me gustan los niños, mujeres dominas, salen del paseo, ¡hoyen una divina! Señor alcalde, muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme a estas bonitas fiestas de Cibaté Ha sido tal su acogida en este género musical, que en su carrera ha logrado importantes reconocimientos Entre ellos el premio Verdadero Orgullo Hispano en Estados Unidos y el número uno de música popular en España Un mal amor, destroza mi vida, después fui otra seguida Un mal amor, destroza mi vida, yo desconfianza en la situación que se había perdido ayer Gracias a Contacto TV por darme esta oportunidad de agradecer hoy a todos los seguidores A toda la gente que ha gustado mi música y que la ha seguido desde mis inicios Dios los bendiga siempre y recuerden que mi nueva canción se llama Sin Tu Amor Me pueden seguir en Twitter y yo les contesto personalmente Arroba Johnny Rivera con doble N Muchas bendiciones, muchas gracias Los tibateños pudieron disfrutar de un show con lo mejor de la música popular Los tibateños pudieron disfrutar de un show con lo mejor de la música popular Por lo más, de un show con lo mejor de la música popular El color más grande Música 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 Música